Bueno, en la escuela, cuando era más chico, había participado de varias obras, en el taller literario de Marisa... Betique, en la escuela Sarmiento. Sí, la bibliotecaria sería, taller literario se llamaba. Y bueno, yo empecé con este grupo de teatro en marzo, al comienzo de las clases también, y no sabía siquiera de la existencia del grupo, porque yo voy a la tarde a la escuela y se me complicaba con los horarios. Había visto en el Centro Cultural que también hay un grupo de teatro, pero no podía porque no me coinciden los horarios. Bueno, y en algún momento te decidiste y arrancaste. ¿Qué te pareció cuando vos pudiste integrarte al grupo? ¿Es lo que a vos te gusta hacer, la actuación? Sí, sí, realmente sí, y el grupo, en serio, que acompaña, es un grupo muy lindo. ¿Son todos jóvenes? Somos todos jóvenes, el más grande tiene 18 años, y bueno, la profe también, una genia. Sabemos que estuvieron viajando hacia otras localidades, en este caso estuvieron en San Justo, ¿y cuáles fueron los logros que obtuvieron ahí con el grupo? Bueno, el año pasado los chicos ganaron, también quedaron primeros, así que este año ganamos otra vez, así que, bueno, ellos son bicampeones y es mi primer, por así decirlo, triunfo. Exacto, ¿y cuál, qué premio? ¿Qué ganaste? Bueno, además de eso, nos dieron emblema simbólico sería, a todos. ¿Como mejor actor, por ejemplo? Claro, yo, por ejemplo, quedé en la categoría de mejor interpretación masculina, y bueno, también me dieron un emblema aparte. Y contanos un poco cómo es ese personaje que vos hacés en esta obra. Bueno, mi personaje se llama Leopoldo Viruso, y bueno, es un hombre grande que trabaja hace muchos años en un puerto, sería, y bueno, muy sufrido el personaje, y por ahí se le chipotea algo. ¿Y cómo uno hace para construir ese personaje? ¿Lo va trabajando anteriormente? ¿Lee la obra? ¿Se va, digamos, como metiendo en ese personaje de a poco? Sí, y muchas veces no te convertís en el personaje, sino que sos el personaje. Porque muchas veces, hablando con otras personas, o en la vida cotidiana, te salen diálogos que es ese personaje y lo usás en la vida cotidiana. Y sí, el surgimiento, por así decirlo, de usar esta obra, que es una adaptación de La Isla Desierta de Arlt, surgió de una clase de improvisación, en la que, bueno, la profe pidió, por favor, que dos personas sean mayor actualmente a las otras, y bueno, que fueron las jefas en este caso. Y se fue construyendo de a poco los diálogos, se perfeccionaron cosas, y quedó... ¿Y vos qué sentiste, digamos, cuando subiste escena por primera vez con este personaje? ¿Qué sentís ahora que sabés que, bueno, que lo que uno, el sacrificio que uno hace, tiene sus logros en realidad? Bueno, la primera vez, que fue un ensayo general, la primera vez que presentamos la obra al público, por así decirlo, sino que no entre nosotros, muchos nervios, pero mucha adrenalina y muchos nervios. ¿Y eso se va perdiendo, digamos, con el tiempo, o siempre están arriba del escenario? A mí me parece que no, pero como fue nuestro, bueno, por lo menos yo, la primera vez arriba del escenario, frente al público, es un poco más fuerte. Pero después, cuando, bueno, supimos que hicimos las cosas bien, yo creo que bajó un poco la tensión. Uno se pone en la piel del personaje. Cuando sube al escenario, ¿es ese personaje? ¿Deja de serlo en algún momento? Porque, bueno, es difícil un poco estar en el lugar de otro, ¿no? Actuando. La verdad que nosotros, por así decirlo, hicimos un pacto, que nosotros entramos al teatro y ya somos ese personaje. Arriba del escenario, fuera de los camarines, adentro de los camarines, en todo momento cuando estamos en el teatro o entre nosotros, somos el personaje. ¿Y vos lo ves a esto de la actuación como algo que va a ocupar tu futuro? ¿Qué pensás que va a pasar de acá a algunos años? La verdad que a mí, sí, yo creo que si puedo crecer incluso más como actor, que no lo dudo, podría seguir estudiando actuación. Y este personaje que vos interpretás ahora, ¿qué tiene que a vos te guste? ¿Con qué te quedás de ese personaje? Que en muchos aspectos es como yo, porque es un viejo amargado. ¿Y vos? ¿Por qué? Si sos tan joven, ¿cómo podés pensar en eso? Por las acciones, por la forma de decir las cosas, me parece. Nos parecemos. Nos parecemos. ¿Te gustaría interpretar otros personajes? Sí, es cuestión de probar, de no quedarse siempre con lo mismo, que si no, no se crece. Juan, uno piensa en los jóvenes, en los chicos de tu edad. Muchas veces, bueno, cada uno se elige un deporte, elige alguna otra actividad cultural. ¿Vos elegiste esto? ¿Y qué le dirías a los chicos que a lo mejor piensan lo mismo que vos, le gusta la actuación y por ahí no se animan a hacerlo? Que prueben. No hay nada más feo que quedarse con las ganas. Así que prueben, que averigüen, que pregunten y que no tengan miedo de la gente, ni de sus compañeros, ni de nadie. Exacto. ¿Qué pasa cuando uno sube al escenario y se ve con esa cantidad de gente? ¿Inhibe un poco o no? Bastante. La primera vez un nudo en la garganta, acá, muchos nervios, pero se maneja ese día. Exacto. Uno aprende a hacer técnicas de relajación como para sacar ese nerviosismo. Sí, sí, antes de actuar siempre relaja. Bajar la tensión y los problemas de casa quedan en casa. Ah, bueno, eso está bueno. Y eso, en relación a la vida cotidiana, ¿un poco te haces el actor en algún momento de la vida real o no? Toda mi vida. Un constante personaje fuera de Leopoldo. ¿Y en qué momentos? ¿En la escuela? ¿Cuándo? Y a veces los chicos en la escuela por ahí me piden. Hacerte el gracioso, corta el chiste o... ¿Y los chicos de tu edad que saben que vos estás actuando, digamos, te acompañan? ¿Les gusta lo que vos haces? Más que nada a mi familia, diría. Pero mis amigos sí, sí, mis amigos fueron a ver este ensayo general que te conté que fue acá, pero solamente para el entorno familiar. Y sí, gracias a Dios siempre me preguntan y están. Bien. ¿Hay posibilidades de ver la obra a lo mejor en algún tiempito acá en San Carlos para verte personalmente en escena, en el escenario? Sí, seguramente sí. Tenemos una fecha prevista, solo nos faltaría en la organización, que sería el 17 de noviembre, que es un sábado. Exacto. Y esta actuación que ustedes tuvieron, donde obtuvieron como grupo este premio, vos como actor también un premio muy importante, seguramente alegró al grupo. Ustedes todos se ponen en contacto con los logros. Sí, realmente como que no me sentí culpable, sino que me pareció raro porque yo me emociono muy seguido y también, pero no me conmoví. En ese momento. En ese momento no me conmoví. Y después... Y cuando llegué a mi casa, sí. Cuando llegué a mi casa. Sí, claro. Es que son introvertidos o que no están tan en contacto con la sociedad, en los grupos. Es como una terapia, ¿no? Es la manera de animarse a... ¿Es así? ¿Vos lo ves así? Sí. Para mí, realmente que tengo compañeros que son bastante introvertidos y... Bueno, de perfil bajo, para mí, ayuda un poco a cambiar y a crecer. O sea que uno lo recomienda esto, ¿no? Yo, por ejemplo, sí lo recomiendo. Más allá de que por ahí pueda pensar uno que es una terapia, que le puede servir a otro y que uno debe tener a lo mejor algunas aptitudes como para ser actor o actriz, es una buena experiencia por lo que veo. Sí, yo la verdad que la paso muy bien. Tengo semanas larguísimas, incluso a veces de dos o tres pruebas y mi refugio es el teatro. Yo cuando llego al teatro soy otra persona distinta.